mis amores bienvenidas y bienvenidos a su canal si es la primera vez que te encuentras aquí anda que te invito a que te suscribas y formes parte de mi familia perfumística el día de hoy les voy a compartir la reseña de angel o crociere este perfumito aquí es el último flanker que le sacaron al famoso ángel y les cuento que miren esa es la palabra yo digo crociere pero no sé exactamente cómo se pronuncia así que ojo es el último es el nuevo flanker de ángeles es lo que es importante que sepan es agua de tocador edición limitada 50 mililitros me encanta este que la línea igual es en degradado como el centro la botella está preciosa díganme si no yo les confieso que a mí me mató de amor la botella desde que yo la vi dije dios mío pero es que me lo venden con solo y la botella está preciosísima la botella pero por suerte el olor me encantó me encantó mi amiga isa lo recomendó muchas suscriptoras de aquí me lo recomendaron maría tienes que probarlo maría tienes que probarlo tienes que ir a macy's hasta que lo compré porque el perfume tiene una nota de sorbete los sellas negras mango toronja praliné y pachuli pero si yo les soy honesta lo que yo más le siento a la fragancia es ay dios mío esa salida me mata porque es un olor delicioso puro del mango es una bomba de mango que poco a poco se mezcla con la grosella con las grosellas negras tiene ese toque de sorbete o sea pero bien leve yo creo que es lo que le de ese toque como cremoso al olor tiene esa nota de praliné que le de el aspecto gourmand dulce chocolatoso y tiene el pachuli el pachuli que me recuerda me hace pensar en el original que le de ese toque o ángel adn pero el pachuli aquí es es más suave saben no es tan intenso ni escandaloso como el original así que si no eres fan de ángel te invito a que pruebes este incluso si no te gusta el original te invito a que pruebes a que pruebes este perfume porque es su nota de pachuli es más suave su nota de de chocolate o de praliné como tal no es empalagosa y lo domina es el mango el mango y grosellas negras así que ya saben si están buscando un perfume frutal entre lo frutal y lo gourmand tienes que probar este perfume que estoy casi 100% segura que te va a gustar el problema que tengo con la fragancia es que lastimosamente tiene en mí recuerden en mí una estela entre lo suave moderado si es moderada entre los primeros 30 minutos si sientes ese olor a mango eso que está dulce y está algo fuertecilla la estela pero después de los 30 minutos se convierte en una estela suave en un aroma más pegado a la piel más suave a como les digo y la fijación este aproximadamente 45 horas después de las 5 horas me tuve que volver a retocar el perfume porque ya casi no se percibía para mí eso es normal porque es un agua de tocador y yo espero siempre cuando yo le hago agua de tocador yo digo ok que me dure 45 horas estamos bien y por suerte pues el perfume me dilato eso lo que esperaba 45 horas y el aroma pues es que el aroma me encanta y si a mí el aroma me encanta no me importa que no tenga no me importa que no dure todo el día no tengo ningún problema con volverme a aplicar la fragancia esposo lo olió y me dijo guau qué rico huele eso y él me dijo hueles a mango si tienes el perfume déjame saber tu opinión les mando un besote y muchas bendiciones